No pensé que nos iba a pasar Fue un descuido tan solo Me podrás perdonar Sé que tienes razón al pensar Que ya no te merezco Y eso es verdad Pero debes creer Que contigo ahora siento el amor por primera vez No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no puedo estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad Y con nosotros en el teclado El profe Javier Segarra Necesito estar cerca de ti Ojalá no haya otro en mi lugar Paso el día pensando en el teclado Paso el día pensando en los dos Paso el día pensando Volver a empezar Y en tus manos está Y no me dejes así Que sin ti mi vida no es igual No te vayas ahora No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome tan solo Piensa un poco y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora Que no quiero decirte adiós No te vayas ahora Que el camino es largo y lloverá una eternidad Hasta que te pueda olvidar Y piensa un poco más Y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora Con nosotros el profesor Bravo Osorio Y no te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que el camino es largo y lloverá una eternidad Hasta que te pueda olvidar Piensa un poco más Y dame otra oportunidad Y dame otra oportunidad